hoy traigo lo que para muchos seguro que es una pesadilla y es un puzzle de nudos donde además las cuerdas van a unas anillas que a su vez van a unos palos que están cerrados por arriba no tiene ningún sentido y el objetivo es clarísimo liberar esa bola de madera sin cortar la cuerda sin romper nada obviamente ya lo sabéis así que primero de todo abrimos vamos a ver se supone que ya me he enfrentado a cosas parecidas diría que incluso más difíciles pero ya sabéis que se puede complicar para empezar esto que es es solución diría que sí más que nada porque veo varias imágenes o sea que no la quiero nivel vale vamos a inspeccionar un poco esto de qué trata tenemos aquí estos dos palos esto está fijo no se mueve lo único que se mueve son estas cuatro anillas vale y ahora hay que ver el recorrido de la cuerda a ver si lo entiendo esto puede salir de aquí no hace falta que esté por debajo perfecto ah es muy claro simplemente esta cuerda que va un extremo a cada anilla es la que atraviesa la esfera que es hueca obviamente y por dentro de esa misma cuerda pasa la otra o sea ya está la verdad es que en el plástico parecía todo más lioso no porque estaba todo así junto pero no hay un nudo tan complejo así que yo creo que podemos más o menos pensar qué hacer por cierto es increíble lo que os gustó el otro día este juego es solitario de ajedrez así que si consigo resolverlo rápido vale que el vídeo no quede muy largo vamos a resolver uno en este vídeo mira que no suelo hacer esto pero la verdad me apetece a mí y sé que a vosotros también así que lo vamos a hacer anilla anilla creo que lo que hay que hacer aquí primero es pensar cómo quiero sacar la esfera claro yo puedo hacer no no permite intercambiar quiero decir si esta cuerda fuera más delgada podría pasar a lo mejor hacia el otro lado pero tampoco ganaría nada creo que sería exactamente lo mismo entonces la esfera yo la puedo mover por aquí dentro quiero liberar que quiero liberar es que vale sí exacto hay que pensar así si yo pudiera sacar esta anilla estaría resuelto porque simplemente la sacaría de aquí pasaría por en medio y tendría esto libre vale eso quiere decir que quiero pasar esta anilla por aquí en medio quien me dice a mí que yo no puedo hacer esto vale en mi cabeza pintaba un poco mejor lo he visto claro un momento de o sea digo ya está un momento de lapsus mental no sé qué estoy haciendo un momento y una pregunta esto es una locura quiero decir hacer la cuerda mucho más grande estoy atrapado por esto pero no estoy en un bucle como salgo yo de aquí y ahora sí que no estoy entendiendo nada porque parecía nada complejo estoy dentro todo el rato tengo que salir y lo que yo quería intentar puede ser que haya que darle la vuelta a la base lo que pasa es que no he visto el camino claro que tampoco tiene mucho sentido a ver igual separando las cosas estoy dentro claro quiero pasar esta quiero pasar esta pero no hay manera porque también está el palo y por aquí arriba está esta uy qué locura si os soy sincero pensaba que estaba resuelto cuando empezado a moverme por aquí pero estoy viendo que para nada y hacer cosas con este a ver es que está tan cerca y si realmente me estoy centrando en el que no es pero claro para mí tiene menos sentido porque la esfera y hace un igual no tiene nada que ver estoy bastante liado o sea no sé ni por dónde ir porque me estoy imaginando haciendo algo así y diría que no tiene sentido efectivamente volvemos al mismo sitio es que no no tiene vale cuidado un detalle que me estoy dando cuenta las anillas tienen mucho espacio probablemente sea para que pasen las cuerdas pero con qué intención porque primero tendría que ver para qué hasta qué punto que yo pase por aquí dentro si por lo menos viera que esto es un objetivo claro pero a ver vamos a probar para ver qué pasa pero vamos diría que no va a funcionar vale esto necesitamos más espacio eso es de qué me sirve esto me sirve de algo verdad no estoy seguro pero diría que ha avanzado yo no puedo salir o sea yo no sé si antes era capaz de hacer esto diría que no claro ya está tengo esto totalmente separado ya son independientes como tonto sólo ha sido por pasar a través de esta anilla reconozco que lo he hecho por probar y que no sabía que iba a ocurrir esto la verdad yo no sé si alguien lo sabía pero se puede ver claramente que ahora mismo paso la cuerda por en medio y salgo por arriba y tengo la esfera liberada ahí está vale lo bueno es que creo que recuerdo bueno más o menos el paso que he hecho porque ya sabéis que tengo que devolverlo a su forma si no no se da por resuelto y más en este caso que podríamos decir que ha sido pues no sé si suerte casualidad o oye igual no es tan fácil meter la cuerda por aquí no y digo yo que se han tenido que ayudar con algo porque lo veo imposible entrar está entrando pero muy poco a poco que lo más difícil del puzzle es atravesar la esfera con la cuerda increíble vale pues tenemos problemas porque no estoy sabiendo volver al punto inicial obviamente como no sé muy bien lo que ha pasado pues me cuesta volver atrás es que simplemente estaba aquí pero para llegar aquí puede ser que haya que volver a entrar por aquí abajo que pensaba que sería por arriba pero no me sale lo acabo de hacer lo acabo de hacer efectivamente sólo había que ponerse aquí debajo ese primer paso es sencillo y después ya entrar por aquí recoger cuerda y vuelve a estar unido o sea mira que pensaba que con los años tenía experiencia en el tema de de puzzles de estos de nudos y de cuerdas pero este me acaba de mostrar que no o sea me cuesta muchísimo entender lo que ocurre y debe ser una tontería porque sólo esta anilla pues aquí lo tenéis un puzzle que para nada es complejo pero ya veis lo que se puede complicar y es un movimiento muy simple si alguien lo quiere para su colección tendréis el enlace abajo en la descripción que viene directamente desde rumbo de la marca así que bueno ahí lo tenéis y como creo que me ha dado bastante prisa es el momento de hacer uno de estos niveles nos vamos a expertos no me acuerdo cuál resolví la otra vez pero bueno vamos a ir por ejemplo el 115 así que rápidamente colocamos recordemos que el peón no pudiera hacia atrás bueno claro y estoy hablando como si todos los que estáis viendo este vídeo hubiera visto en el que enseñe este juego pero por si acaso vamos a explicar un poco por encima por si alguien no sabe qué es esto en resumen es un solitario de ajedrez obviamente como podéis ver aquí en el que mediante los movimientos reales del ajedrez tenemos que resolver esta situación y cuál es el objetivo el único objetivo es que quede una sola pieza como hacemos para que quede una única pieza pues entre ellas se tienen que ir capturando pero también la regla más importante es que cada vez que movamos una de las piezas tiene que capturar sí o sí yo no puedo decir voy a preparar el alfil aquí y que esto sea un movimiento porque no he capturado ninguna por ejemplo que sí que sería válido sería hasta aquí vale y quitaríamos el peón bueno no lo he dicho pero en este caso si capturamos el rey no pasa absolutamente nada vale o sea no tiene que ver con el ajedrez simplemente los movimientos aunque hay que decir que sería muy gracioso que quedara solo el rey no como que el rey acabará con todas hasta qué punto es posible si tenemos en cuenta que el rey se mueve de uno en uno en todas las direcciones claro para empezar como acabo yo con este peón pensando el peón sólo puede capturar en diagonal y hacia adelante o sea hacia arriba lo que quiere decir que éste sólo puede ser capturado vale no puede hacer nada más teniendo eso en cuenta ya sabemos que éste va a ser capturado podría ser tanto por éste como por éste o realmente el rey es que el rey fijaos bueno espera pensaba que podría bueno sí 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 que puedo puedo hacer una cadena de puedo hacer 11 11 y 1 o sea que con el rey podría acabar con todo esto y quedarse aquí este podría acabar con el rey pero este peón fijaos que es lo complicado de aquí a no ser que el rey haga así o bueno podría llevar unos cuantos antes no podría hacer así 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 y así tendría aquí el rey una torre el caballo fijaos que sólo puede ir o aquí o aquí y yo diría que nunca va a haber nada por lo tanto el caballo tiene que ser capturado si el caballo tiene que ser capturado captura aquí mi principal problema es esto de verdad que no sé qué hacer con éste con la torre acabar con éste y que la torre se queda colgada porque ya después sólo puedo hacer esto no me salen las cuentas tiene sentido que éste se quede para el final pero con quién podríamos acabar con el rey verdad si el rey se queda aquí que es posible en algún punto tiene que capturar esta torre vale el rey se queda preparado para acabar con éste tendré un problema con éste al fil fijaos no hay nada más que pueda ir a por él a no espera 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 la torre a ver este captura peón torre captura al fil el rey tendría que quitarlo antes pero esta torre tiene que capturar ah bueno el rey se puede encargar de todo fijaos claro es que el hecho de que pueda ir en diagonal y recto quiere decir que puedo acabar al fil caballo torre vale teníamos aquí al rey me falla me falla esta torre fijaos porque voy a acabar con este peón torre acaba con al fil la torre se queda colgada necesitaría ir cerca del rey para que el rey acabe con ella cómo pudo preparar al rey todo esto sin mover nada o sea me está explotando la cabeza la torre puede bajar lo tengo lo tengo fijaos en la jugada maestra al fil a peón adiós torre al fil hasta luego ahora es cuando hay que quitarle al rey de en medio y llevarme a ésta que si no se me quedaría colgada por lo tanto me quedo a tu sitio tenemos al rey preparado para fijaos es que sale solo torre se lleva a caballo rey se lleva a torre rey se lleva a otra torre y el rey conquista el tablero así que tenemos el nivel 115 experto resuelto o sea decidme que no es increíble este juego me parece muy satisfactorio el hecho de hacerlo en tu cabeza y de pronto ver como todo cobra sentido puede ser que en un futuro si os apetece resuelva algún nivel más la verdad es que es uno de los juegos de esta marca que más me ha gustado y ya lo tenemos listo por cierto si alguien lo quiere este vino en un paquete de juegos besa así que os dejaré el enlace otra vez abajo en la descripción porque sé que os encanta así que poco más vídeo completo resuelto nivel difícil también resuelto yo no sé qué más queréis de mí espero que os haya gustado si es así podéis dejar un buen like suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chari chau chau ¡Gracias!